Cada año se suma más hartazgo, porque la verdad es que los femicidios siguen en aumento y las políticas públicas parecen no alcanzar. Así que este 8 de marzo, nuevamente en la mesa Ni Una Menos, con todas las mujeres, lesbianas, travestis, trans, transexuales y no binarias, convoca a movilizarnos en esta movilidad que nos obliga a la pandemia. La pandemia hizo que al vivir en aislamiento se multiplicaran los casos de violencia porque las mujeres conviven con sus agresores, porque justamente las estadísticas muestran eso, que la mayor cantidad de casos se producen por sus propios allegados, por sus convivientes, sus parejas, sus exparejas. Y también aumentaron la cantidad de denuncias, así que los femicidios hoy en día son cada 27 horas, lo cual agrava las estadísticas y nos preocupa mucho porque evidentemente las respuestas que está dando el Estado no son suficientes y hay que hacer cosas nuevas. Uno de los pedidos más fuertes tiene que ver con la justicia también, a raíz del caso Úrsula y muchos otros casos resonantes. Sí, a través de la justicia pedimos la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres, ya se presentó un montón de veces y bueno, exigimos que se declare y entendemos que es político, es una decisión política que deben tomar, así que estamos exigiendo la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres. Los pasos que tienen las mujeres justamente para denunciar, ¿cree que son muy engorrosos? ¿Se hace muy largo para las mujeres hacer todo esto? Sí, y vos cuando vas a la comisaría de la mujer te ponen muchas trabas, ya cuando una piba desaparece te tiran, la que viene hace muchos años y que la piba se fue con un novio, es como esas políticas que se tienen desde antes e incluso no los capacitan a los policías, es muy mínimo lo que le... porque ellos tienen como una capacitación, tengo entendido, entonces es muy mínimo y es como sigue la burla de parte de ellos. ¿Qué creen que cuesta tanto romper con estos estereotipos patriarcales? Creo que tiene que ver un poco con cómo se compone la sociedad argentina, creo que todos nos tenemos que replantear un poco nuestra crianza, desconstruirnos un poco esto que decimos siempre, pero sobre todo, y decía una cosa, a aquellos y aquellas que todavía se cuestionan por qué estamos en la calle, que hoy se pregunten si alguna vez nos trataron mal, si alguna vez le dieron nuestro lugar a algún hombre, si alguna vez dudaron de nuestra capacidad, que hoy no nos digan feliz día, hoy es un día de lucha y por eso estamos acá todas juntas y en la calle.